La reservación del ambiente también es muy importante, por eso varios jóvenes de la urbanización Santa Rosa de Lima en Caracas iniciaron una campaña de reciclaje para que la basura de su comunidad sea útil. En la sede de la Asociación de Vecinos, ASOLIMA, seleccionan los desperdicios para obtener recursos en beneficio de los habitantes del sector. El trabajo que ellos hacen es un trabajo que es ejemplarizante, que debe ser tomado como un paradigma para otras comunidades y que incluso va a enseñar a los adultos también de esta comunidad, porque la apatía de los vecinos, no aquí sino en todas partes del territorio nacional, pues es evidente. Y yo pienso que trabajos como este, pues mueven a la comunidad a también servir y participar, que es lo que nosotros queremos. Los muchachos reparten volantes y visitan casa por casa para informar a los vecinos lo que deben hacer para preservar el ambiente. Nuestro mayor propósito sería que se difundiera hacia otras organizaciones que de igual forma se encuentran afectadas por este mal que es la basura. Como una solución sería el reciclaje, es la reutilización de ciertos materiales que de una manera u otra pueden contribuir hacia un beneficio ecológico, tanto como un beneficio ecológico como hacia aportando bienes o beneficios para una comunidad. Estos son los hechos. Si del esfuerzo de venezolanos como estos que hemos visto en el programa dependiera del futuro, podríamos ser optimistas. Su trabajo y su esfuerzo son ejemplo para otros que no saben vivir sino a través de la corrupción, contra la cual este nuevo gobierno ha prometido luchar. Señores, un gran país como Venezuela exige honestidad y no merece la malversación y los saqueos de los últimos años. ¡Suscríbete al canal!